El rappel o la escalada es una nueva posibilidad que se habilita en el municipio de Sonzón. Desde ahora los amantes del deporte extremo podrán practicarlo en la vereda Tazajo. El rappel es utilizado en excursionismo, montañismo, escala en roca, espeleología, barranquismo y otras actividades que requieren ejecutar descensos verticales. El rappel también es utilizado en rescate, tanto en los medios naturales como en los urbanos, así como en operaciones militares. Sonzón en este momento se abre las puertas con el tema de turismo de aventura, vamos a entrelazar el Magdalena Medio con la vertiente caucana. Entonces en esta administración le vamos a apuntar mucho al turismo de naturaleza y turismo de aventura, que antes no era tan conocido acá en el territorio. Entonces tenemos lo que son caminatas ecológicas, disfrutar de senderos y cascadas y llegó lo que es el rappel y escalada en roca. En este momento ya tenemos unas rutas abiertas en la vereda Tazajo. Es algo nuevo tanto para las personas que viven acá en Sonzón como para turistas que no sabían que podíamos hacer esta actividad. Estamos empezando con el tema de la escalada y rappel, turismo extremo aquí en Sonzón. Justamente porque no se conocían los temas de que podíamos hacer descenso en rappel, de que podíamos ascender una roca acá en el municipio. Entonces eso es lo que queremos mostrarle a la gente. Invitarlos, que lleguen, les ofrecemos el servicio de que es un rappel, que es descender por cuerdas, que es un deporte extremo y entonces invitarlos, llevarlos a que hagan la experiencia en un día. O si quieren ya aprender el tema más técnico y el tema de escalada con su proceso, invitarlos también a que formemos escuela y podamos hacer todo el proceso, todo el acompañamiento desde cero. Quienes deseen experimentar esta aventura lo podrán hacer los días sábados y domingos. Nosotros vamos a organizar lo que es una escuela de rappel y de escalada en roca, pero por el momento se pueden inscribir o solicitar información en la oficina de turismo que queda ubicado en la Casa de la Cultura. Allá pueden preguntar por Jatin o directamente en el segundo piso con la secretaria. Sí, estamos organizando un tema de costos, porque cuando uno hace esta actividad tenemos que tener una póliza de seguros que es demasiado importante para este tipo de actividad porque es de alto riesgo y también el transporte que cubriría de la zona urbana hasta llegar a la vereda de Tazajo, que es donde inicia el recorrido. En este momento lo tenemos proyectado por 80 mil pesos por persona para que cubra todos los gastos que se dice, igual como un pequeño refrigerio. Pueden ser desde los 8 o 10 años, porque se maneja en el deporte ciertos niveles. Entonces la idea es, si la persona no tiene experiencia, vamos a comenzar desde lo más básico y ya quienes sí la tengan podemos hacer actividades un poquito más difíciles, de más dificultad. En Tazajo estamos acondicionando, ya hemos acondicionado bastante una roca que mide entre 60 y 70 metros, dependemos por donde la abordemos. Allá vamos a hacer un rappel que es de una dificultad media, dificultad media digamos por él, porque son 60, 70 metros, pero en realidad es sencillo en el tema de que nosotros vamos a acompañar con todo el equipo, les vamos a mostrar a todo el equipo cómo se usa y el descenso no es pues de alta dificultad, es una pared no vertical del todo.